¿Cómo están? Bienvenido a este curso básico de Geoestadística Aplicada. El término Geoestadística fue utilizado por primera vez por el año 62 por Materón y se considera una rama importante de la geografía matemática. El problema es que muchas veces queremos interpolar mapas y solo tenemos mediciones de campo en algunos puntos, pero queremos conocer el valor de la variable en esta zona, es decir, en zonas donde no hemos hecho mediciones, por ejemplo en esta y en esta. ¿Cómo está la Geoestadística? Una de las premisas para aplicar cualquier método Geoestadístico es que nuestra variable sea continua en el espacio y que varía muy poco con la distancia. Otra de las aplicaciones prácticas es la densificación de cualquier red de puntos o nube de puntos, es decir, nos ayuda a decidir cuáles son las zonas donde podemos colocar los nuevos puntos de medición y por supuesto mejorar la calidad de los mapas obtenidos y su error. Como ya dijimos, en la mayoría de los casos se conocen las mediciones en escasos puntos. Esto incluso tiene implicaciones económicas, no todo el tiempo tenemos el suficiente dinero para muestrear todo el espacio, incluso sería algo imposible. Entonces nos toca predecir el valor de la variable en las zonas que no fueron muestreadas. En este caso ponemos un ejemplo, queremos estimar el valor de la variable estudiada en el punto A, que es un punto donde no tenemos medición, pero sí conocemos el valor de la variable en el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí vemos los valores medidos o valores observados. Y tenemos dos formas de abordar el problema. El primero sería promediar todos los valores y asignárselo al punto A, es decir, asignarle el promedio de todos los valores medidos al punto A, que es nuestro punto de no medición. Y la opción B sería ponderar en función de la distancia relativa, es decir, los puntos que estén más cerca de A tendrán mayor influencia sobre A, y los puntos que estén más lejos, por ejemplo el punto 5, tendrán menos influencia. Si usamos el criterio A, es decir, promediar los puntos, ahí tenemos el resultado, nos dice que A tendrá un valor de 366. El primer inconveniente que vemos en este método es, ¿cuáles son realmente los puntos que debo considerar para promediarlos y asignárselos A? El del círculo azul, por ejemplo, o el del círculo rojo. Veamos el segundo enfoque, el enfoque B, es decir, ponderar en función de la distancia. En este caso conocemos los valores de la variable en los cinco puntos estudiados y también conocemos la distancia entre ese punto y A. El punto más alejado sería el punto 5, el punto más cercano A sería el punto 1. Si calculamos el valor de A ponderando las distancias de manera inversa, es decir, los puntos que están más alejados tendrán menos influencia y los más cercanos más influencia. La ecuación nos queda como se muestra, es decir, el valor del punto 1 por el inverso de la distancia entre A y el punto 1 más el valor en el punto 2 por el inverso de la distancia hasta ese punto y asimismo lo hacemos con el punto 3, 4 y 5. Todo eso dividido entre la suma del inverso de todas las distancias. Fíjense que el valor de A difiere del primer enfoque, aquí el valor de A distinto. En este segundo enfoque salen dos preguntas interesantísimas. La primera es, ¿a qué distancia o hasta qué distancia es confiable la medición? Imagínense que tengamos 200, 300 puntos. Y ¿hasta dónde voy a considerar que es representativa o hasta dónde cada punto tiene influencia sobre A? Y la otra es que sí, puede aplicar este método en todos los casos. En geoestadística este método se le ha denominado inverso de la distancia o IDW por sus siglas en inglés. Cuando hablamos de los procesos de interpolación entonces nos encontramos siempre con áreas ricas, áreas donde tenemos muchas muestras o muestras representativas y áreas pobres. Sencillamente todo esto que hemos dicho responde al principio de Borough y McDonnell. En resumen tenemos entonces dos tipos de modelos para interpolación espacial. Los determinísticos, que en este caso ya vimos un ejemplo de dos de ellos, el promedio simple, y el inverso de la distancia o el inverso ponderado de la distancia y los métodos geoestadísticos como por ejemplo el CRIGIN que más adelante vamos a detallar. Muchas veces realizamos interpolaciones sin verificar la confiabilidad o la distribución espacial del error y como en este caso o como en esta ilustración podemos llegar a obtener mapas totalmente diferentes si aplicamos diferentes métodos y si no validamos esos métodos. Hasta aquí la primera clase, continuamos con el siguiente tutorial.